Se mueve de amor Desde que te vi yo enloquecí y muero por vos Se mueve de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Se mueve de amor Desde que te vi yo enloquecí y muero por vos Se mueve de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Sabes que te quiero mi amor Nunca podré olearte Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Donde mis manos acariciaban tu piel Donde mis manos acariciaban tu piel